¡Eh! ¡Estamos para arrancar! ¡No me gusta! ¡Estamos para arrancar! Escuchá esto, loco. El que no agita la ropa, no se le da la salida. ¡A ver! ¡Risa salida, Ulises! ¿Quién arranca? ¡Viste! ¡Un, dos, tres, dos, uno! Hermano, arrancar no me pesa, no tengo nervio. Controlo a rarra, arrancarlo, tengo todo el predio. Te voy a hacer hablar y hacerlo en serio. Loco, vení de Arsenal como saca y vas a sacar del medio. Comete el tupper, así lo hago. Yo estoy controlando el predio, sacándolo, haciéndolo como vos no lo hacés. El que está al lado tampoco, no curte de traje. Solo curte alguna buena pincha rica, vintage, pero no me alcanza. Yo también tengo de esas pichas viola. Las intercambiamos y sabemos cómo es esta mierda. Loco, no intercambiamos rimas, eso es la previa. Intercambiamos alcoholes, hip-hop y rica yesca. Dica yesca, hacete un streaming con agüero. Que yo le meto a full, mato al bicho mal agüero. Porque decí que voy a sacar del medio, al cinco y también al portero y al zaguero. A ver si sale lindo. Ella sabe que yo brindo con tinto. Traeme algún rosé o alguno de esos ricos litros que ya alguna vez probé. Yo te tiro freestyle y lo pico como la flor que cultivé. Última. Que cultivé. Ey. Parame play. Que no soy el play. Está jugando un play. Le tiro el rap. Ey. Sale con delay. Que yo le pego como Keita. No soy el Sané. Este es una rifa. Que juega el play. Le ganas en el FIFA. Ya lo sabe que padece. Me parece que este se desvanece. Yo acá desde los trece. Escribiendo para poder agarrar el mari. Becerlo. No merecerlo porque yo no lo merezco. Aunque me tocó conocerlo y no desvanezco. Hay veces donde detrás de las persian aparezco, desaparezco. Pero sé bien donde estoy, me lo merezco. Lo hice para esto. Lo hice para ganar un puesto, para soltar dialecto. No para ponerme más perfecto. Yo no quiero eso. Solo ir contra el tráfico y no caer en el proceso. No caigo en el proceso, ni la FIFA, ni en los dos dólares de abdomen. Estamos saliendo del Prevolution Soccer. Cambiamos pichas, pero la percha es la peor la tuya. La mía está buscando que la rima se escabulla. No me da igual ganar con la tuya. Si total lo mío está en el FL Studio. Sin autotune sueno más crudo. Última. Acá todos por el rumbo. Pero después no aguanta ninguno. Tranquilo, que está todo en la vuelta. El que se va, si que lo inviten, pierda. ¡Tiempo! ¡Aplausos fuerte, loco! Primero, octavo. Schmidt, Freita. Martino Moreno. ¡Loco! Todos juntos, si no, no vale. ¡Jurados! A la cuenta de... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pasan! Schmidt y Freita. ¡Aplausos fuerte para Moreno y Martino!